y mete las orejas hacia atrás se preocupa y dice no sé lo que yo he hecho pero algo he hecho cuidado no sé lo que he hecho pero sé que esta persona este individuo este guía este líder mi referente está cabreado cómo puedo evitar el conflicto poniendo una postura de su misión apaciguándose y eso como es traducido por el ser humano como que mi perro sabe lo que ha hecho pero eso eso es la proyección de un pensamiento tuyo que no tiene ninguna dirección si no te podría sentar con el perro en el salón vamos a hablar como sabes lo que has hecho vamos a vamos a llegar a un acuerdo que sea la última vez que temes y si no vamos a llamar a josé antonio que hable contigo que él te hará entrar en razón entonces cuando metéis a los perros tanto razonamiento sabes los humanizáis vale y entonces el perro no tiene esa capacidad de poder hacer o no tiene esa cultura que a nosotros nos han inculcado desde que éramos pequeñitos y que de repente viene un perro al mundo y con meses con un año con ya les estamos diciendo que míralo se siente culpable por las normas sociales del ser humano da igual que tengáis un perro una jirafa una cabra un león el ser humano les pondría en seguida la culpa y la ropita para que no pasaran frío me entiendes les castigarían por hacer caca y pipí pero oye el perro responde a su biología como responde la cabra pero ya es el ser humano y haría que da igual te llames cabra loro o tal eres malo lo has hecho mal te sientes culpable todo eso es la mente humana entendéis ok existe la responsabilidad que no sea la culpa y que quitamos sí que nos acorre